¡Muy buenas chavalada gente pipo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal 266 y esto es Fortnite. He estado echando unas partidas, sin grabar quiero decir, experimentando e intentando mejorar un poquito, pero bueno, digamos que la suerte no está en mi favor en este juego precisamente. En otros vadías, pero en este de momento ni a tiros, amigos, ni a tiros, ¿vale? Cuando hay un juego gratuito, el poder de convocatoria es muy grande, pero cuando el juego además de gratuito es sencillo, intuitivo y además engancha, pues claro, hay gente que se dedica, vive aquí dentro, ¿vale? Y depende de las horas que juegues, pues siempre encuentras al mismo tipo de jugador, ¿vale? Ya no digo de nombres, pero gente que está muy, muy, muy experimentada y que sabe un huevo de... Bueno, que sabe mucho básicamente, ¿vale? A ver, un momentito, déjame tomar esto. Y no, no. No tiene demasiada suerte, ¿no? Sí, alguna baja, algún... Una cosa interesante, algún objeto que no había visto antes, como las granadas de humo que han puesto hace... Bueno, iba a decir hace poco, pero hace relativamente poco, ¿vale? Así que... Pero bueno, aquí estamos. Pues hacemos algo de provecho, amiguitos. Vale, esta es para distancias cortas. Vale, solo la munición, este es ladrillo que... No voy a coger porque simplemente... No me estoy entreteniendo todavía a construir. Esto no sé si... Ya me he encontrado varias partidas con esto. Mira que bien. Y estas cosas no sé si son... Como cofres, por así decirlo. O no tienen nada que ver con los cofres, pero... En cualquier caso... Siempre que los encuentro... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué poco ha faltado! Me iba a decir que en cualquier caso siempre me los encuentro abiertos. Así que me imagino que es señal de que... De que algo interesante tiene que haber. Igual es decoración, todavía no lo he descubierto. Venga, vamos a por otra. Vamos a ver. Aquí tenemos más suerte. Pero ya os digo, la suerte en este juego... Al menos la mía... Está total y absolutamente ausente. Amiguitos. Bueno, es cierto que he llegado casi al final en más de una ocasión. También hay que decirlo. A la puertita. A la puertita. No pasa el basurero, ¿eh? El camión de la basura por aquí no pasa. ¿Esto se abre? No. Trampa, que es otra asignatura pendiente de cosas que tengo que aprender a hacer. Vendas, muy bien. Fantástico. ¿Dónde está la cosa? Estoy viendo las chilibitas. Como diciendo, hay algo chulo. Pero no sé por dónde bajar. Así que, como no sé por dónde bajar, me voy. No sé por qué. Puerta abierta significa que ya está alguien aquí. Tomatotown. Claro, ahora voy entendiendo la cosa. Ya estoy dentro del círculo. Bueno, eh. Empezamos con los tiros. Vamos a ver si hay alguien aquí. Sí, aquí hay alguien, ¿eh? Seguramente. Vamos a ver. Anda, pues no. No hay nadie, ¿no? No sé dónde está, ¿eh? No lo veo. No lo veo. Ahora sí que te he visto. Ya sé hacia dónde no tengo que ir. Ja, 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 ja. Oh, 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 que ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Otro, 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 otro. Miradlo, miradlo, miradlo en el coche rojo. ¡Corre! Rápido. Granada. No sé dónde está, ¿eh? No lo veo. Y me va a matar. Casi no tengo nada. Y ahora estoy a tiro del otro. ¡Joder! Mataos entre vosotros y dejadme en paz. Yo no tengo nada. Amiguitos. Como escapé de esta. Me di a roi. Oh, sí. He escapado de esta. ¿Hacia dónde ahora? Oh, oh. Tengo que volver hacia atrás. Uf, qué chungo. Como llega a morirme. ¿Por caer de una distancia alta con la poca salud que me queda? Ah, que también puedes interactuar con las cositas. Mira, 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 mira. Amigo. No sabía yo. Vale, a ver. Es que no tengo ninguna posibilidad. Es que ya no puedo hacer nada. Estoy ya muertito, muertito. No puedo dispararla a demasiadas distancias. No puedo dispararla a demasiadas distancias. No, no, a ver, el arma es tocha, tocha. Está muy bien el arma, pero es para distancias cortas. No estoy a tope de salud. No tengo escudo. Armas para distancias cortas. Pero, eh, tengo madera. Ahora tengo más posibilidades de ganar. Aquí siempre que he caído hay cositas guays. Siempre y cuando caiga el primero, claro. No, esto no puedo abrirlo. Estoy viendo las chirivitas de cosas guays, pero... Pistolita, pa' qué. Pistolita. Escudo. Muy bien. Venga, tómatelo. Corre. Aquí son las chirivitas. Aquí no son. Están por aquí, Sergio, pero no sé dónde están. Es que es una terraza esto. Un momento. Aquí. O no. Bueno, igual, igual, igual era otra... Otro sitio, pero bueno, que ya me vale. Que me vale, me vale. Ay, no. Tengo que salir de aquí. Y tengo que ir... Sí, es que eso. Estaba mirando si había otra puerta, pero es que no. Lo único sitio que tengo para salir es esto. Así que voy a salir por aquí. Corre. Aquí se están disparando. Y es la segunda o tercera vez ya que me encuentro con la estructura esta de casa, con cosas dentro que no puedo entrar, pero que me puedo coger desde afuera. Bueno, early access. Así que... Mira, aquí arriba hay alguien. Y esto de aquí es un cofre. Hostia, que se puede encargar el camionaco. Acaban de reventar el camionaco, pero como lo sabía yo. ¿Cómo voy a saber yo que se puede encargar el camion? A ver, que me lo expliquen. Vamos a ver. Estoy viendo las chirivitas, pero no las veo. ¿Dónde están las chirivitas? ¿Dónde están las chirivitas? A ver si están en la casa. Hombre, no, pero no me encojas. Déjame coger algo, no. Un arma, un algo, un... Voy a defender un poquito. Hombre, bueno, bueno, bueno. Esto ya es otra historia. Estoy oyendo, pero no las veo, las chirivitas. Chirivitas. Maleta abierta. Vale, fuera. A ver si las chirivitas van a ser materiales o algo así, claro. Es que todavía estoy aprendiendo sobre la marcha, así que no... En fin, que no sé. Vamos. Venga, que te... Bueno, por mucho que te pese el culo, si estamos muy lejos, tampoco podrás ver nada. ¡Hostia! Bueno. Voy a morir quemado. En poco más de dos minutos puedo llegar ahí. Soy capaz. ¡Hostia! Ya empezamos mal. Ya me están disparando a distancia, lo que significa que hay un sniper por ahí. Que tiene muchas posibilidades. Tiene muchas posibilidades de pegarme un tiro. Así que vamos a hacer zigzag intentando... No seguir una misma línea, ni de dirección, ni de altura. Porque supuestamente este tío está detrás de mí. Y tiene que ir la misma dirección que yo. ¡Uf! ¡Qué negro está esto! Aquí no hay... Oci más para correr más rápido o cosas así. ¡Ay! Es que iba a decir las casitas como que me dan un poquito igual, ¿no? Pero es que... En fin. Me parece que tendré que bajar de golpe, por así decirlo. ¿Qué voy a pasar de todo esto que veo por ahí? De... En fin. De casas y de... Pueblecitos y de ciudades. Y de... Es que estoy muy lejos. Bueno, hombre. Ahora ya no tanto. Pero es que me queda medio minuto. Vamos, venga. ¡Undio! Bueno, podría utilizar esa... Esa estructura. Ahora sí que me pego una hostia. Claro, si es que... Vale, a ver. Yo puedo llegar aquí a esta rampita. O sea que al final con la tontería tendré que aprender a construir, ¿eh? O sea que no coja más mecánica en el juego. Que no quiero meterme a construir, porque... No le veo demasiado sentido a construir a menos que estés ya en una zona donde... Bueno, a menos que tengas la suerte de poder construirte algo decente. En un punto donde vaya a cerrar la tormenta. Es que si no... No, 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 no... Bueno, en fin, no sé. Acabo de decir una tontería, pero como soy totalmente neófito, ignorante en este juego, pues... Y con la tontería 27, ¿eh? Que quedamos con vida, quiero decir. Y no he hecho nada, ¿eh? En esta partida. Nada de nada. Estos son sitios por donde ha pasado gente. Estos son sitios por donde ha pasado gente. Esto no se construye solito. Esto lo construye alguien. La rampita esa, la... La estructura. Y esa es un arma blanca que no voy a coger. ¿Para qué? ¡Hostia! Bueno, espera. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Olé! ¡Olé! Hay alguien más a mí me lo ha parecido a mí. No, está lejos. Vale, lección aprendida. Armas azules. Necesito armas azules. Esto es un fusil de... De francotirador. Fusilaco. Fusilaco. Fusilaco, amigos. Fusilaco. O sea, pero con esto puedo llegar a la otra punta de mapa, ¿no? A ver, ¿el fusil este? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué listo! Claro, como sabes que no puedo construir, te pones a construir, ¿no? Pues ala. Hasta luego, maricarmen. Bueno, de todas formas, tarde o temprano tendré que enfrentarme a este tío. Así que como esquivar el combate es un poco absurdo porque, insisto, tarde o temprano tendré que enfrentarme a ese tío. Vale. ¿Y este dónde está? Por detrás. Que no sé dónde está. No le veo. ¿Dónde estás, amigo? Hola. Uy, espera. Ya que tenemos vendas, vamos a usarlas, ¿no? Un poquito. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no hay límite de vendas o qué? Ah, vale. No, no, por mí perfecto, ¿eh? Ah, vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Me voy a ir moviendo porque como ese que me estaba disparando no es el mismo que estaba levantando la estructura, digo, que se conozcan. Que se digan sus cositas, ¿sabes? Y eso ahí adelante es una estructura que está a medio construir, lo cual significa que lo más probable es que haya alguien. ¿Qué ha sido eso? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Anda! ¡Anda! Acabo de aprender una cosa nueva. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Saltito! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto tiene pinta de que hay alguien por aquí. Un momentito. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Cómo lo has hecho? Ah, con una trampa. La madre que los parió. Claro, si es que tengo tanto que aprender todavía. Si es que tengo tanto que aprender. Pero, eh. Que, que, que bueno. Que ya empiezo a coger el truquillo. Bueno, ya empiezo ya a malear más azules. Ojo con las trampas. Los normáticos saltan. Tengo que conseguir pócimas. Lo que pasa es que, claro, como me imagino que esto es totalmente random, pues... En fin, que tendré que aprender todavía más. Columna de comentarios. Como siempre, pues tendré a disposición, sobre todo a nivel de consejos y orientaciones y demás. Más que bienvenidas y agradecidas van a ser. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Si es que al final va a ver serie. Nos vemos rato rato. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!